bueno volvimos tenemos un montón de cosas viernes vamos vamos rápido ahora tenemos a rafael sevilla porque nos va a contar de una charla que hay el día de mañana por la uni experimental cómo va bueno muchas gracias por la invitación si se viene la última clase de la uni experimental de este año este 2023 recordemos la uni experimental es un proyecto de charlas y que viene sucediendo a lo largo de dos años este es el segundo año así que nada contento porque este sábado sería la última charla en la que va a estar conversando acerca de justamente lo que va a suceder básicamente las elecciones y también está sucediendo en términos globales que es acerca a los nuevos liderazgos de derechas va a estar valen purichelli conversando con tomás liuders en un cruce bastante interesante porque ellos vienen de dos recorridos absolutamente distintos con dos lecturas completamente distintas de del momento y de los de los personajes que encarnan en ese momento así que va a ser más que interesante para ir a escuchar conversar y ponernos un poco a tono y tratar de pensar un poco entre todos lo que se viene y lo que se está vivenciando todavía ahora y todavía no le encontramos nombre bueno dónde va dónde va a ser entrada libre gratuita entrada libre gratuita exactamente va a ser en la librería gato eterno en la librería 809 al sábado ahora este sábado que es mañana sábado 21 a las 19 30 horas así que bueno a todo el mundo invitado y para ir a pasar un buen momento tomar algo mientras se conversa y se piensa un poco bueno me gusta cuáles son las dinámicas de estas charlas bien si nosotros hacemos digamos recordemos la unia experimental la idea que tiene a priori es digamos surge como necesitamos entre nosotros entre el grupo organizativo digamos lugares para pensar que no estamos encontrando en la ciudad lugares que te inviten a pensar en temas a lo mejor que son de relevancia nacional pero pensado de una mirada más anclada en un territorio que es venado tuerto y ancla en un contexto que venado tuerto con lo que sucede en nuestra ciudad y lo que sucede desde nuestra ciudad o como nosotros pensamos de nuestra ciudad a partir de eso nosotros inventamos básicamente o mejor dicho robamos el formato de otros formatos que nos precedieron o a lo mejor para decirlo con un poco más de elegancia nos servimos de viejas tradiciones de la ciudad para poder retomarlas y ponerlas otras veces en práctica o de alguna manera tratar de vincularlas con la con la sociedad de hoy eso que significa invitar gente a la que nosotros le tenemos alguna admiración o respeto para un tema particular y ponerla en conversación con los temas que a nosotros nos interesa nos interesa en trabajar nosotros invitamos a durante todos estos dos años a personas de recorridos absolutamente distintos digo vino desde el año pasado a fin de año capusoto para abordar el humor y vino julio lamas que trabajó sobre el laburo en equipo en términos a partir del deporte digo entonces desde esas dos de esos dos puntos completamente diversos y nosotros vamos abordando algunos algunas temáticas que siempre están unidas a partir de un tópico inicial el año pasado fue el tópico inicial fue el amor a la pregunta que era fue el primer año entonces ese tópico era lo que viniera charlas y vino desde martín cohan hasta mayra arena digo entonces era como ese tópico puedes trazándose por las distintas disciplinas que abordan o atraviesan lo humano y después este segundo año el tópico fue lo que pueden los cuerpos o sea lo que pueden los cuerpos nuestros cuerpos lo que no pueden los cuerpos y me parece que termina con una charla sobre cómo va a atravesarnos este nuevo contexto político económico y social a nuestros cuerpos que son al fin y al cabo los los que lo están sintiendo viendo y están siendo modificados por dos años funcionó por dos años funcionó después de decir sin duda pasaron cientos y cientos de asistentes realmente la uni experimental tuvo muy buena recepción no tiene un público propio ya cautivo ahora bien nosotros estamos seguros que queremos ir por más así que estamos pensando un programa para el año que viene en términos de cátedras o sea ya no charlas y talleres de manera individuales por mes sueltos sino ya en términos de cátedras cátedras que una cátedra que sea contra cultura y cinco docentes que vengan a abordar esa cátedra otra cátedra que sea el futuro y cinco docentes que vengan a abordar esa cátedra desde que estamos pensando ya no en una especie de en un programa estamos laburando inclusive empezando a vincularnos con otras instituciones para elaborar en conjunto algún tipo de taller algún tipo de conversación o seminario a largo plazo e inclusive con la posibilidad de que esto tenga algún tipo de pequeño título simbólico pequeño montaje inclusive estamos viendo de tener un espacio específico un espacio propio que a diferencia de lo que venimos hasta ahora es un espacio itinerante o mejor dicho es un encuentro itinerante que vamos haciendo durante todas las durante todas las conversaciones bueno me gusta me gusta que que cierren de esta manera con algo que nos interpela todos claramente cómo son las elecciones y nada todos los éxitos para el año que viene me imagino bueno muchas gracias muchas gracias por la invitación y por siempre difundir las actividades bueno entonces mañana siete y media en gato eterno bueno vamos a ir una pequeña tanda y ya volvemos con más de la segunda mañana